Este precioso niño Yo me muero por él Sus ojitos me encantan Su boquita también Su madre lo acaricia José se mira en él Y los dos estaciados Contemplan a que él se Contemplan a que él se Vamos, vamos, vamos Vamos para Belén A ver en aquel niño La gloria de Belén A ver en aquel niño La gloria de Belén Yo pobre gitanita No sé qué le diré Si la buena aventura Y eso no puede ser Diré que me perdones Lo mucho que pequé Y en la canción eterna Un ladito me dé Un ladito me dé Vamos, vamos para Belén A ver en aquel niño La gloria de Belén A ver en aquel niño La gloria de Belén Es tan lindo mi niño Es tan lindo mi niño Que nunca podrá ser Que su belleza copie El lápiz y el pincel Porque el eterno padre Con su inmenso poder Quiso que el hijo fuera Inmenso como él Inmenso como él Vamos, vamos para Belén A ver en aquel niño La gloria de Belén A ver en aquel niño La gloria de Belén Vamos, vamos pastores Vamos, vamos para Belén A ver en aquel niño La gloria de Belén A ver en aquel niño La gloria de Belén Gracias por ver el video.